Un alcalde de mucha acción, nos devolvió la confianza Gobernando sin corrupción, nada Politiquería ni arrogancia, ni arrogancia Con lo que esperan nos miran, con envidia y admiración Y nuestros logros inspiran a los alcaldes de la nación Barranquilla florece para todos, con obra, servicio, un mejor ingreso Pero vamos por más De todos modos, se tramite a hacer progreso Toda Colombia está pendiente de lo que se ha hecho en Barranquilla Y aquí han venido los candidatos a la alcaldía de Bogotá, de Medellín De Cali, a ver cuál ha sido el fenómeno de Barranquilla Y esto solamente lo podemos continuar saliendo a votar por el Cita Novera El próximo 30 de octubre Con pasión y ferraquera, trabajamos noche y día Para elegir a Elsa Noguera y llevarla a la alcaldía Si Barranquilla progresa, podemos estar seguros De garantizar nuestro futuro y acabar con la movilidad Barranquilla florece para todos, con obra, servicio, un mejor ingreso Pero vamos por más De todos modos, se tramite a hacer progreso Eso, eso Nos quisimos hacer una gran caravana que arrancó de un barrio en el norte Hasta recorrer los distintos barrios del sur En donde sentimos las distintas manifestaciones de apoyo, de afecto, de cariño De toda la gente linda de Barranquilla Esto es una muestra del pase inicial que está dando esta campaña Vamos a llegar a todos los rincones de la ciudad Llevándole nuestro programa de gobierno Barranquilla florece para todos Quisimos en este inicio de campaña Sembrar un gran roble morada Porque lo que queremos es cuidar lo que viene Barranquilla Queremos que año a año Barranquilla siga floreciendo para todos Música Gracias por ver el video.